Serie protagonistas de la independencia Juan Nepomuceno Ravelo nació en Santo Domingo el 15 de mayo de 1815 Fundador de la Sociedad Secreta La Trinitaria Independentista Coronel del primer ejército libertador en 1844 Ya había estado vinculado al movimiento de la reforma Después de la independencia Las actuaciones de Ravelo son un tanto oscuras Pero hay seguridad de su desvinculación del grupo de artista Sirvió alternativamente a Santana, Jiménez y Báez Trabajó en el Ministerio de Guerra y Marina Fue procurador fiscal del Tribunal de Primera Instancia de Santo Domingo Entre otros puestos Apoyó la anexión y sirvió a ese régimen Abandonó el país junto a las tropas españolas en 1865 Y se estableció en Cuba Hasta su muerte ocurrida el 24 de diciembre de 1885 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!